Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Entérate de todo lo que sucede en Hexatlón. Y es que ahora la producción planea una semana llena de competencias de alto nivel. Ya a quien no le gustaría competir contra Agui León, Coque Guerrero o ver correr circuito entre Andrés Fierro, contra David Juárez, la bestia. Pero ¿quiénes son las 10 leyendas que podrían integrar el All Star? Si lo vemos desde un punto de vista objetivo y desde la producción, los altos mandos que realizan el Hexatlón México deberían traer a los siguientes 10 atletas para que conformen el All Star. Por parte del lado de las mujeres, las deportistas que deberían estar sí o sí serían Maki González, quien tuvo que salir por lesión en la temporada de lujo del programa. Pero ahora se dice que regresará y mostrará un nivel bastante competitivo. También deben sumar a Mati Álvarez y Evelyn Guijarro, quienes siempre dan de qué hablar. Pero quien sin duda también debería regresar es Marisol Cortés, quien ganó la temporada de Guardianes contra Conquistadores. Y para cerrar, podrían ingresar a Pau Martínez, mejor conocida como Bengala. Y es que por parte de los hombres, quizá veamos a Aristeo, Coque Guerrero, Javi Martínez, David Juárez, Eber Gallegos e incluso, en una de estas, a Josep Farad, pero también en el que está sonando muy fuerte, es Pato. Todos estos nombres destacaron en sus respectivas temporadas y en la última de All Star. ¿Ustedes qué opinan? Y es que el Hexatron All Star llegará. La sexta temporada del Hexatron México tendrá una inyección de vitalidad, cuando estas 10 leyendas regresen a República Dominicana con el equipo de All Star. ¿Ustedes qué opinan? ¿Verdad, mentira? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios aquí abajito. Si te gustó mi video, regálame un like. Y te invito a que te suscribas para mantenerte informado.